¿Qué es mi edad? ¿Qué es mi edad? ¿Qué es mi edad? ¿Tres? ¿Las aij years? ¿Para dónde está el sueño? ¿É 했어요? ¿El camino? ¿Qué es mi edad? ¿Es mi edad? ¿Ni deberíamos pedirle el cándecito? ¡ poz, hey Matt! Aunque lo suyo es que! ¡Muy atluso! No, 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 no! 13 years old. ¿Cuál es? ¿Cómo está? Ella, ella está. ¿Cuándo te digo? 13 years old. Bunda que ella es escribir. No, 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 no. Hello. La verdad. Madaga, no, 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 no. y chocolate y chocolate napakay mamagpapa dong dong ah, aasam yung mama ron nasa inyo yung papa nasa sa inyo, wala yung tabang treasure tig hako takas yung papa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!